Con un paso de fe a Cristo te hará Con un paso de fe a Cristo te hará Con un paso de fe a Cristo te hará Con verás las montañas Caminar sobre aguas Caminar sobre el fuego Y hablar en su palabra ¡Gracias por ver el video! Que abre caminos nuevos y sobre todo llenos de esperanza. Y que en este contexto que nosotros tenemos como Dios, es decir, nos invita a que nuestro corazón arda. Arda en ese amor, en ese fervor, en esa experiencia y en ese discipulado misionero que hoy tanto necesita nuestra iglesia. Si arda, enciende. Y si enciende, abraza. Y si abraza, también acompaña. Eso es así. Vamos pues, salvamos también a todas las personas que se brindan a nosotros. Y también en víspera de la fiesta del Inmaculado Corazón de María, para nosotros misioneros claretianos. Es la fiesta que celebramos en honor de la Virgen, bajo la vocación del corazón inmaculado. Corazón inmaculado no porque no tenga pecado únicamente, sino sobre todo porque es un corazón que está encendido. Es un corazón misionero. Así que la familia claretiana mañana está de fiesta. Fiesta de madres. Ese es así. Felicitamos, aprovechamos a todos los padres que el próximo domingo será su día. Esos padres que responsablemente asumen, luchan, trabajan, dirigen, orientan, sostienen y muchas otras cosas buenas y positivas. Seguro que yo. Aprovecho y saludo a mi papá. Claro, ¿qué se llama? Yo le visito Víctor Manuel Morales. Bueno, pues un saludo con Víctor Manuel, que tiene una hija, entre otras. ¿Cuántos son ustedes? Somos cinco, padre. Una hija religiosa, consagrada a Dios, que le arde el corazón. Y eso es así, que bien y mucho me arde por este servicio y este ser discípula misionera, para seguir anunciando y llevando a tantos al encuentro con Jesucristo. Oramos, pues, pidiendo el Señor la asistencia de su Espíritu. Señor Jesucristo, Tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y esta gran santa de la devoción del corazón de Jesús, Santa María de Álaco, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y el Pueblo Santo de Dios, que el Señor nos ayude a ser discípulos misioneros. Bien, pues entonces, en esta fiesta del corazón de Jesús, solemnidad, en que muchas comunidades se reúnen, ahora virtualmente, porque con esta situación que estamos viviendo, no lo vamos a poder hacer presencialmente. Pero el fuego se enciende, ilumina, calienta, abraza, arrasa, y sobre todo, es un corazón lleno de amor. Hoy las redes sociales se han desbordado, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver en la evangelización y en el anuncio. Y explicando un poco en lo que tiene que ver el corazón en esta solemnidad, ¿verdad? Y cómo, de una forma u otra, haciendo una felicitación a las demás personas, de, mira, que ese corazón sea semejante al de nuestro Señor. Y esa motivación para que verdaderamente arda nuestro corazón. La devoción al corazón de Jesús nos lleva no simplemente a la imagen o al signo del corazón, que tiene una simbología muy hermosa, la cruz, la llama, la llaga abierta y las espinas, sino sobre todo lo que significa que Dios se hace carne por nuestra salvación en Jesucristo y que se entrega sin medida. La palabra corazón, como todos sabemos, en nuestro lenguaje es una expresión que abarca toda la persona, no simplemente el mundo afectivo. No solo son los afectos, sino que incluye los sentimientos, incluye los recuerdos, los pensamientos, los proyectos, las decisiones. La expresión corazón de Jesús designa lo más íntimo, lo que une. ¿Y qué es lo que une y es íntimo? El misterio del amor de Dios por la humanidad. Y en ese amor por la humanidad, ¿verdad?, nos invita a hacer un camino a cada uno de nosotros. Ese sentido bíblico y teológico de la expresión corazón de Jesús nos ayuda para no reducirlo a imágenes piadosas, a una tradición devocional o a una idea abstracta. La verdadera devoción al corazón de Jesús consiste en encontrarnos con su persona y dejarnos transformar por su vida, sus gestos y sus palabras. Por eso, contemplar el corazón manso y humilde de Jesús es ver un corazón traspasado, angustiado, desangrado, muerto por amor. En él se manifiesta, insistimos, ¿verdad?, el amor gratuito de Dios, de un Dios que está enamorado de su pueblo. Y como decía un gran teólogo, citábamos esta mañana en la Apericía, en Caldranes, el amor que vence el fracaso, que triunfa en la impotencia y que muerto vivifica. Y ese amor es el amor de Dios. Y en ese Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, la vida cristiana es entrar en esta escuela del corazón de Jesús. El camino del discipulado es transformar... ...en el amor gratuito que recibimos de Dios para tener el mismo corazón de Cristo. Un corazón pobre, un corazón humano, compasivo, misericordioso, alegre. Un corazón con espíritu, que es decir, con fuego. Por eso está lleno de amor. Y pedimos en este día que nos haga sintonizar... ...de fidelidad. Y cuando nos sintamos cansados, agobiados, desanimados, desalentados, que como el apóstol Juan, podamos recostar nuestra cabeza sobre el corazón de Jesús y recibir el consuelo, el ánimo y sobre todo la fuerza para seguir adelante. Ahorita, Padre, usted hablaba del corazón, la cruz, la llama. Y hay unos símbolos del sagrado corazón de Jesús. En la cruz, en ella, dio su vida por cada uno de nosotros. Sufrió la más grande humillación de ser condenado como un malhechor. En los resplandores, ¿verdad?, que surge en esta imagen, es el signo de su divinidad y santidad. Es el corazón del mismo Dios. Las llamas, signos de ese amor encendido que tiene a todos sus hijos, especialmente a los más débiles, miserables, pecadores, su corazón se consume en llamas de amor y espera que ese amor sea correspondido. Llagas o heridas del costado, signo de que su corazón está siempre abierto para recibirnos, para entrar en él y llenarnos de su amor, de su perdón y de todas las gracias que necesitamos. Y la corona de espina representa los pecados de los hombres que hieren y punzan su corazón amantísimo y sensibilísimo que diariamente es ofendido y ultrajado. Unido a este corazón de Jesús está el corazón de María. Por eso, luego del Concilio Vaticano II, en la reforma litúrgica que se hizo, la fiesta del corazón de María se trasladó. Antes se celebraba el 22 de agosto. Pero quiso la iglesia unir y por eso puso al día siguiente de la solemnidad del corazón de Jesús la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Esta memoria del corazón Inmaculado de María está íntimamente unida a lo que hoy en la solemnidad del corazón de Jesús estamos celebrando. Junto al corazón de Jesús está el corazón de su madre. María, la mujer del corazón de fuego, la mujer del corazón ardiente, la del sí generoso. Es sorprendente ver cómo todo el misterio del amor de Dios que se nos revela en el corazón de Jesús se abre con el sí de una muchacha humilde de Nazaret. Es uno de nuestros grandes misterios de la fe. Sin duda superaba a María, pero ella sabía guardarlo todo en el corazón. Un corazón que estaba abierto a la escucha de Dios y que sabía abandonarse en su voluntad. Y de ahí entonces surgen dos grandes cualidades que se iluminan desde la palabra de Dios y es la actitud de la cordialidad y es la actitud de la fidelidad de ese sí generoso. Esa cordialidad que brota de una escucha, de una escucha serena, honesta, atenta. Por eso, oyentes, escuchadores, y de ahí viene lo del discipulado, ¿verdad? El discipulado es el que escucha, aprende, practica y sobre todo comunica. Y comunica en la cordialidad. Corazón cordial, corazón lleno de amor. Es urgente, es actuar en este momento de crisis mundial. Por eso esa cordialidad se concreta en el cuidado, la atención y el amor. Así también, Padre, como están los símbolos del corazón de Jesús, están los símbolos del corazón inmaculado de María. El corazón, un inmaculado, sabio, lleno de caridad por toda la humanidad. Ella, como corredentora del reino de Dios, guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Las rosas blancas representan la pureza virginal. Las llamas, ese inmaculado corazón lleva las llamas del amor divino y maternal, símbolo del camino que purificó su corazón. La espada, este símbolo representa la profecía que le fue dada a María en el templo durante la presentación de Jesús. Una advertencia de todos los sufrimientos por su gran amor iba a padecer. ¿Qué cosa guardaba María en su corazón? La palabra. María, como decíamos hace un momento, nos enseña a guardar la palabra en el corazón. Y por palabra entendemos hechos, acontecimientos, pero sobre todo la carne del Hijo de Dios. El verbo, la palabra se hizo carne y habitué entre nosotros. Entonces María es aquella que nos enseña a cultivar esa capacidad de escucha y para la escucha necesitamos hacer silencio. Y cuando acogemos en silencio la palabra de Dios se gesta en nosotros esa vida nueva, esa vida nueva que está lanzada, impregnada a servir. Por eso la cordialidad, un amor hecho corazón, un amor hecho vida. Es lo que el Papa también a través de esta carta pues nos transmite, ¿verdad? El Evangelio ciertamente es una palabra de salvación, es una palabra que llena de alegría, es una palabra que renueva y transforma las vidas de aquellos que lo acogen en su corazón. Iniciábamos, ¿verdad?, el segundo capítulo en la crisis del compromiso comunitario y ayer iniciábamos a ver algunos desafíos de este mundo actual y en esos desafíos había unos no. Un no a una economía de la exclusión, no a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir y hoy pues entraríamos al no a la inequidad que genera violencia. Y vemos cómo en este caminar el Papa nos va introduciendo, ¿verdad?, y a tener cuidado en esa cultura del descarte grandes masas de la población que se ven excluidas y marginadas, la globalización de la indiferencia, la cultura del bienestar con nos anestesia, el fetichismo del dinero y la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano, el mercado divinizado, el afán de poder y de tener, no conocer límites, una ética para crear un equilibrio en un orden social más humano y una solidaridad desinteresada y vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano. Una ética nueva que está guiada e iluminada por el evangelio, no por el consumerismo, no por el acaparamiento, no por el descarte. Vamos ahora a reflexionar sobre otro de los noes y ese no tiene que ver con la violencia. Dirá el numeral 59, hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero sin igualdad de oportunidades. Las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Entonces es interesante porque hay un deseo y un anhelo que haya mayor seguridad, pero en que está apoyada esa seguridad que se promueve muchas veces hoy en excluir y en no dar o no tener igualdad de condiciones para las personas y en el trato. Por ejemplo, estos últimos acontecimientos a raíz que hemos estado viviendo y aquí mismo en Puerto Rico recibiendo el impacto con el racismo. una violencia que no solamente es ahora, sino que se viene arrastrando y se ha sembrado en el corazón de muchas personas y ese racismo destruye, rompe, no solo objetos materiales, sino personas, las excluye, que es lo que hemos visto en estos días. Y sobre todo, cuando esto se convierte también en expresiones dentro de los noticiarios y la gente se siente maltratada y ofendida. Cuando la sociedad local, nacional o mundial abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Entonces va a hablar de unas causas y de las consecuencias que brotan. Y ahí comienza diciendo una de ellas, ¿verdad? Cuando la sociedad sea local, nacional o mundial, abandona en la periferia una parte de sí misma, es decir, no la toma en cuenta, pues qué va a suceder, pues lo que sucede y lo que está sucediendo. Además, continúa diciéndonos. Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. es en el corazón mismo del sistema, es en el corazón mismo donde la iniquidad, la maldad brota. Y por eso se habla de un pecado que está enraizado estructuralmente en el corazón, en la mentalidad, en los estilos de gobierno y eso hay que cambiarlo. Y solo se cambia si somos capaces de poner a Jesús y hoy en la fiesta de su corazón entender qué es lo que pide el amor, que no simplemente son besitos y abrazos, sino que esos besitos y abrazos tienen consecuencias reales que tienen que ver con acciones, que tienen que ver con gestos, que tienen que ver con vida, que tienen que ver con un no a ciertas cosas que dañan y destruyen. Así como el bien tiende a comunicarse Esa frase es importante, el bien tiende a comunicarse, ya lo hemos comentado anteriormente. Así como el bien tiende a comunicarse, el mal consentido que es la injusticia tiende a expandir su potencia dangina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema político y social por más sólido que parezca. Así que de la misma manera que el bien que yo hago a una persona se convierte en una cadena de bien, de bondad, el mal sucede lo mismo. Y cuando eso se anida en los sistemas, en las estructuras, sobre todo estructuras de servicio y de... pues esto es como un cáncer que se lo va comiendo y eso lo podemos ver y experimentar dolorosamente lo hemos podido ver y experimentar en estos últimos acontecimientos que hemos estado viviendo nosotros como pueblo concretamente en Puerto Rico y hablo de lo que conozco, ¿no? Como en los temporales, en los terremotos, ha habido una institucionalidad de la maldad de gente que se ha querido aprovechar y esto se ha regado como una plaga y uno queda a veces anonadado. O sea, uno se pregunta ¿y esto va a seguir? Y esto, pues esto tiene una forma de ser corregido y además de tomar conciencia con unos votos que dentro de unos meses vamos a ejercer. Entonces, hay que ir tomando nota de este asunto porque no solo es, como dicen ustedes los americanos, peach and cream. No, no, no. Hay que meterle al hueso el diente duro, ¿verdad? Para buscar soluciones. No violenta, sino pacífica, pero que lleve al cambio y a la renovación de estructuras que están empecatadas. Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en las estructuras de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte. Es decir, ¿un cáncer por qué se crea? Porque hay un quiste. Pues así pasa en ciertas estructuras hay situaciones que están enquistadas y ese mal se ha institucionalizado y es un cáncer que destruye. Es el mal cristalizado en estructuras sociales injustas a partir del cual no puede esperarse un futuro mejor. Estamos lejos del llamado fin de la historia, ya que las condiciones de un desarrollo sostenible y en paz todavía no está adecuadamente planteada y realizada. Fíjate que esto es interesante, porque cuando llegará el fin, cuando la paz, el desarrollo estén implantados. No es al revés. y esto es muy interesante porque nosotros pensamos que el mal va a vencer y no es el bien y cuando venza el bien, el reino de Dios estará presente realmente entre nosotros. Pausamos y en breve regresamos. Con un vaso de espera y Cristo verá 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 ¡Los cuatro! ¡Gracias! 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 Con un vaso de espera y Cristo verá ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! Con un vaso de espera ¡Gracias por ver el video! 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 es bueno, pero cuando eso se va al exceso, quema, destruye y hace daño. Y a veces no nos damos cuenta. Vivimos en una sociedad que nos vende y muchas veces usted o yo vamos al supermercado a comprar cosas sin analizarlas porque nos acordamos de la cancioncita y pasamos por el stand y... ¡Oh! Esto. Y entonces a los ojos les brilla. Entonces el producto presentado, esos anuncios de televisión que a veces la gente no se da cuenta con la comida. Una carne rojísima. Eso es que lo pintan. Eso es Hollywood. Todo eso está hecho para qué? Para desarrollar, para promover el deseo innato que llevamos dentro de la exageración. Y rápido, los cinco sentidos se activan. Automáticamente ves algo. ¡Ay! Yo necesito eso. Por eso de la forma que te presentan. Ustedes le pueden poner una flor, pero puede estar estéticamente en un sitio o puede estar estéticamente en otro. ¿Sabes una situación? Esta mañana leí un artículo muy curioso que decía, cinco cosas... Voy a decir dos nada más. Cinco cosas que me acuerdo. Cinco cosas con las cuales usted nota que su casa está regada. Que se me olvidó que ocurriera. O sea, tu habitación está regada. ¿En qué cinco cosas puedes distinguirla? Sí, me acuerdo ahora de tres. Por ejemplo, la ventana. Yo sé qué tiene que ver la ventana. Pues si está abierta o está cerrada, si es bajita o es alta. Si hay muebles en su habitación. Porque entonces empezamos a tirar la ropa o las cosas encima de las cosas. Es curioso, ¿no? Entonces, ventana, muebles, la luz. Si hay mucha luz, hay poca luz. Es curioso. ¡Ay, madre! Hay dos más que no me acuerdo en este momento. Pero me llamó la atención el artículo. Lo leí así rapidito. Pero es curioso porque tú a veces llegas a un sitio y dices, esto está regado. Pero es dependiendo de la luz. Lo mismo pasa en los museos. Se cuida mucho cómo entra la luz. Los cuadros. Para que un cuadro se resalte el claro oscuro. A la hora de comer, en una sala romántica, aquí, el amigo nuestro, Manuel, que lleva a su novia a comer. Pues no la va a llevar donde haya 25 luces prendidas. Si quiere decirle algo romántico, pues se deslumbra. O demasiada iluminación. Por eso está deslumbrado. No, busque un ambiente que provoca intimidad. Una velita y todo a media luz. Cosas prácticas, ¿verdad? Incluso para la oración. Quieres rezar con tranquilidad, pues bajamos un poco la luz. La intensidad prende una velita en medio oscura. Hay ambientes que favorecen ayuda. Pues eso es lo que quiere decir aquí. Cuidado. Abramos los ojos. No nos dejemos engañar. Así, la inequidad genera tarde o temprano una violencia que las carreras armamentistas no resuelven ni resolverán jamás. ¿Por qué hay una guerra? ¿Por qué se establece una guerra? ¿Por qué se provoca una guerra? Hay miles de factores. Por ejemplo, la economía de un país está bajita. Entonces, pues hay que hacer una guerra. ¿Por qué esa guerra va a generar qué? Empleos. ¿Cómo que va a generar empleo? Pues sí, mira, porque entonces vamos a generar soldados. Y para que haya soldados necesitan ropa. ¿Quién la va a hacer las culturas? Correcto. Armas. Balas. Podría hacerle un listado de cositas que vienen o que giran. No es simplemente porque discutieron por una cuestión. No. ¿Qué hay detrás de esto? O es que apoderarme de un territorio. Pero ¿por qué me quiero apoderar de ese territorio? Porque hay un petróleo que está escondido ahí. Y tengo que entretenerlo de una manera con esta situación. Es como lo que estamos viendo ahora, padre, con la pandemia. ¿Cuánto no esconde lo de la pandemia en otras cosas a nivel de nuestro pueblo? ¿O en el mundo entero? ¿Qué intereses creados hay? Y ahí que la iglesia lleva una tarea educativa. Y usted tiene que aprender a pensar. Y a pensar con cabeza. Porque la cabeza se hizo para pensar, no solo para llevar pelo. Nivelo. Nivelo. No, no, no. Se necesita pensar. Se necesita buscar los porqueses. No el cómo simplemente, sino el por qué. El por qué te hace tener visión. ¿Por qué tal cosa? ¿Cuál es la razón profunda de esto? ¿A dónde me lleva? Y eso es concientizar. Eso es desarrollar sabiduría. Para poder tener entendimiento. Para poder dar consejos. Para adquirir una ciencia. Para entonces fortalecerme desde una piedad que me lleve al amor de Dios. Siete dones del Espíritu Santo. Mirados en clave de sociabilidad y de servicio. Solo sirven para pretender engañar a los que reclaman mayor seguridad. Como si hoy no supiéramos que las armas y la represión violenta, más que aportar soluciones, crean nuevos y peores conflictos. Toda represión crea una actitud más agresiva. Y esa actitud más agresiva me va a llevar a mí a tomar acciones que pueden rayar incluso en la destrucción, en la muerte. Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males con indebidas generalizaciones y pretenden encontrar la solución en una educación que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Y hay palabritas para eso, eso es lo que Dios quiere, eso no es lo que Dios quiere. O sea, no, no, es que son unos vagos, ¿y por qué son vagos? Es que no trabajan, ¿y por qué no trabajan? O sea, el por qué. Buscar la raíz del problema, no simplemente decir una afirmación a lo loco, porque me conviene a mí, porque no me conviene a mí, porque me ayuda a mí, o no me ayuda a mí. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Por eso la suspicacia, la suspicacia nos lleva a encontrar solución a los problemas que se nos plantean. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países, en sus gobiernos, empresarios e instituciones. Cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes. En puertorricanos diríamos, cuello blanco. Cuando uno dice, es un problema de cuello blanco, ¿qué estamos diciendo en esa frasecita? Que hay para unos una vara y para otros hay otra. Crímenes de cuello blanco. No lo meten a la misma cárcel, no están en las mismas celdas que los demás. Hay ciertos privilegios, hay ciertas inmunidades. ¿Es justo eso? Interesante. Si es Juan del Pueblo o es don fulano de tal. Esa corrupción que se compra en la conciencia y se paga con dinero o con prebendas o con favores. Eso no construye. Eso no renueva. Eso mata y hace daño. Terminado este aspecto en que veíamos la parte, digamos, algunos, porque el Santo Padre en esta carta pone algunos enunciados, ¿verdad? Partimos de unos desafíos, vimos algunos noes, no a una economía de la exclusión, no a una nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, no a la iniquidad que genera violencia. Ahora pasamos a ver algunos desafíos. Nosotros, como cristianos, tenemos que cambiar las dificultades en desafíos. Hay cosas que son dificultades, pero si me desafían, puedo encontrar soluciones. Y es lo que el Papa aquí va a trazar también unas líneas para que te des cuenta que la medida en que piensas, actúa. Decía un famoso refrán o pensamiento de los antiguos. Si piensas, existe. Y por eso, cuando nosotros nos empeñamos en que la gente no piense, pues, ¿qué va a pasar? Que no existen. Por eso la educación es la mejor herramienta, no digo arma, porque eso es violencia. Es la mejor herramienta para hacer que un pueblo crezca y se desarrolle. Por eso, cuando cortamos educación y nos damos posibilidades de educar a la gente, estamos desarrollando personas analfabetas. Es decir, los alienamos, los marginamos. Claro, para que no piensen, para que no actúen, para que no protesten, para que no hablen. Los tres monitos, no veo, no escucho, no hablo, y me conformo con lo que hay. Pues no. Por eso, la educación es el corazón de un pueblo. Mi papá decía que, una frase que a mí se me grabó de niño, y mi papá decía, nosotros seremos pobres. Pero dentro de mi progresa, la gran herencia, el gran tesoro que yo le voy a dar, o le voy a dejar, es una buena educación. Y según sus posibilidades, pues nos dio la educación que podía. Y decía, yo no le voy a dejar dinero, así que no piense que iba a haber dinero. Pero si ustedes logran prepararse bien, con una educación que les sirva para el futuro, esa será la mejor herencia. Por eso, padre, esa frase de, tienes que educarte, tienes que ir a la escuela para que seas alguien, no para que seas alguien, porque ya es alguien. Y esa dignidad ya Dios se la dio. Es para que puedas defender los derechos que tú tienes, y tú conociendo cómo la parte social, la parte cultural, todo el ámbito, pues puedas, de una forma u otra, defender lo que corresponde a ti como pueblo, defender y luchar por esa justicia. Y sobre todo, hacer crecer. Porque la persona educada es la que hace crecer y desarrolla. Y por favor, por educación no nos referimos únicamente a ir a una universidad. La educación es mucho más amplia. La educación es sobre todo hacer florecer todos los buenos que llevamos dentro. Nuestros mayores quizás eran analfabetos en algunos aspectos, pero eran gente muy educada y muy respetuosa. Un ejemplo sencillito. Quizás no sabían escribir ni leer, pero cuando daban palabra, uf, era palabra de honor. ¿Cuánto se ha perdido eso hoy? Incluso en los contratos, se firman miles de contratos y estamos buscando a esta chiquita, a ver qué coma se quedó. ¿Qué coma se quedó? ¿O qué punto se dejó de poner para salirnos con la suya? O con la nuestra, ¿verdad? Es interesante, porque es un cambio que nos debe de llevar. Por eso a Jesús se le llama maestro. Es interesante, porque a Jesús le llamamos maestro. Porque tiene una sabiduría, y esa sabiduría es la que nosotros bebemos. ¿Y la bebemos desde dónde? Y hoy volvemos a la fiesta del corazón de Jesús. Desde su corazón abierto, roto. Jesús se rompió el corazón para darnos una puerta donde encontremos una fuente de sabiduría, un manantial de vida, y vida que es abundante, eterna. Vamos a los desafíos. En el numeral 61 dirá, evangelizamos también cuando tratamos de afrontar los diversos desafíos que puedan presentarse. A veces, estos se manifiestan en verdaderos ataques a la libertad religiosa o en nuevas situaciones de persecución a los cristianos, los cuales en algunos países han alcanzado niveles alarmantes de odio y violencia. Entonces partimos, porque está hablando de la gente de la iglesia. Entonces el Papa nos va a ayudar a reflexionar, pero a reflexionar con discernimiento, porque no todo ataque a la religión. es falso. Hay que tener cuidado. Porque hay alguna gente que son muy cristianas, muy católicas, y sin embargo viven una vida empecatada, haciendo mucho mal y mucho daño. Por eso nos dice, a veces se manifiestan en verdaderos ataques, ataques a la libertad religiosos en verdaderos ataques. A veces, el Papa lo pone precisamente, dice a veces, no dice siempre. Y además, o en nuevas situaciones de persecución a los cristianos, porque eres una persona honrada, porque eres una persona responsable, porque eres una persona y Jesús nos ayuda y nos enseña a defendernos. Lo que el otro día comentábamos, la mejilla famosa, ¿no? Pon la otra mejilla, te insultan y tal. Y le dieron una bofeta a Jesús. Y él nos dijo, ahora, dame en esta mejilla. Dame la otra. Ponme la otra. Inmediatamente reaccionó. ¿Y cómo reaccionas? Concientizando. Si he dicho algo malo, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? ¿Quién te ha dado derecho? Pruébame que lo que yo estoy diciendo es... Entonces, hay expresiones que lo que quieren es callar la conciencia. Pues no. Por eso hay una audacia en el mártir. La palabra mártir, eso es lo que significa. Audaste, valiente, no se calla. O como el caso de Romero decía, aunque yo muera, yo resucitaré, ¿dónde? En mi pueblo, porque entregué la vida con ciento y siete pueblos para defender sus derechos. O en nuevas situaciones de persecución a los cristianos, los cuales en algunos países han alcanzado niveles alarmantes de odio y violencia. Lo estamos viendo cómo se persigan muchos cristianos. Simplemente por ser cristianos. Porque su estilo de vida molesta. Es luz y la luz hiere mi oscuridad. Seguimos. En muchos lugares se trata más bien de una difusa indiferencia relativista. Indiferencia es otra forma de ataque. Soy indiferente, ni fun, ni fa. Lo que tú dices ni me importa. relacionada con el desencanto y la crisis de las ideologías que se provocó como reacción contra todo lo que parezca totalitario. Hay verdades que son bases y fundamentos, pero si yo las miro bajo una clave totalitarista, es decir, que no me dejan a mí, perdón la expresión vulgar, pero real, hacer lo que me da la gana, pues yo me invento. Entonces, ¿yo qué hago? Las atado. Hay conceptos, hay expresiones. Por eso, cuando se habla de las ideologías del género, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay claves que son importantes entenderlas, que no van por mi gusto o no mi gusto, sino porque son una realidad in sé. Hombre es hombre, mujer es mujer. Entonces empezamos como a redefinir. Y en esas redefiniciones o en esas reorientaciones, lo que buscamos en el fondo qué es. Y volvemos a lo que es ahorita, ¿cuál es el por qué? ¿Qué pretendo cambiar? ¿Qué deseo dominar? ¿De qué me quiero apoderar? Pues es muy probable de la conciencia de los demás. Esto no perjudica solo a la iglesia, sino a la vida social en general. La iglesia va a defender siempre la humanidad, lo que busca el bien común. y por eso es tan atacada, por eso es tan señalada, porque no claudica. Se mantiene en el camino recto, en la verdad. Reconozcamos que una cultura en la cual cada uno quiere ser el portador de una propia verdad subjetiva, vuelve difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común más allá más allá de los beneficios y deseos personales. Lea otra vez esa frase porque es interesante la síntesis que hace. Reconozcamos que una cultura cultura, recuerden, manera de ser, pensar, actual, vivir un pueblo. En la cual cada uno quiere ser el portador de una propia verdad subjetiva. Cada uno quiere ser portador. Yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, tú tienes la verdad, yo la tengo, usted no. Yo no tengo la verdad absoluta, ni usted tampoco, yo tengo parte de la verdad y tú y el otro. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos a la mesa y buscar la verdad que trasciende y esa verdad que trasciende fundada en un principio básico y fundamental hará entonces que vuelve difícil no, hará entonces que aparezca la verdad con mayúsculas. Pero de lo contrario ahora dice vuelve difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común más allá de los beneficios y deseos personales. Si no buscamos el bien común no vamos a lograr los beneficios y deseos comunitarios porque estoy pensando en lo mío nada más por eso hay que ponerse de acuerdo hay que desayunar hay una verdad bien sencillito hay una verdad tenemos hambre a cierta hora nos va a dar hambre pero resulta que si yo dejo que cada uno se levante a la hora que le dé la gana y se meta en la cocina a la hora que le dé la gana vendrá el listo y se comerá todo lo que le dé la gana y al último lo va a dejar sin comer y el que está en la cocina no saldrá de la cocina por estar preparando cinco menús distintos en cada hora es un esclavo entonces hay una verdad hay que comer pero no simplemente es mi gusto mi deseo lo pongo de esta forma sencillita porque esto después tiene sus aplicaciones pero si entendemos lo sencillo podemos entender lo complicado por eso decía que 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 era lo que decía hablaba sobre la verdad si si no pero en el principio inicial partimos de un hecho partimos de un reto cual es ese reto y ese hecho que los que las y este es el énfasis dificultades se convierten en desafíos cual es la dificultad poder preparar el desayuno para cinco personas cual es el desafío organizarnos para queremos tener este salón limpio cual es la dificultad este oscuro pues tú tienes que aprender la luz tú tienes que buscar buscamos alternativas de solución entonces una dificultad algo que parece insalvable si buscamos en el bien común se convierte en desafío y cada uno aporta para mejorar y seguir hacia adelante bueno el tiempo se va queda poquito ya esto va rápido rápido así llegó el viernes llegó el viernes un viernes de corazón un viernes de corazón que nos prepara para otro corazón y es del corazón de Jesús al corazón de María y al corazón de un padre el corazón de la familia si decimos que las madres son en la familia el corazón ciertamente que un padre hace que ese corazón lata arda y los padres con su vocación específica protegen acogen dan reaccionan ante el peligro y sobre todo estimulan a sus hijos a seguir hacia adelante a seguir siempre rápidamente mejorando así que muchas felicidades a todos los padres este próximo domingo ¿verdad? a papi ¿verdad? y a mis cuñados a mis hermanos que también gracias por aportar a la humanidad vida en mis sobrinos ¿verdad? así que muchas felicidades a todos y a cada uno a todos los que conocemos a todos los que caminan en esta diócesis de Ponce y que son padres ¿verdad? y aquellos padres que verdaderamente con mucha alegría y con mucho entusiasmo pues se esfuerzan día a día trayendo el pan a la mesa de la familia y tengan cuidado que todavía no hemos salido de la pandemia y seguro que vamos a hacer fiestecita pero cuidado cuidémonos y cuidémonos pidámosle a la Virgen que nos ayude y dámosle al Señor que sea nuestro podríamos decir maestro de vida Santa María de Guadalupe en un mundo en el que a veces desoímos la voz de Dios y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesidades de las personas nosotros queremos ser contigo y como tú misioneros que hacen suya la revolución de la ternura para que la iglesia llegue a ser casa para muchos madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo en estos tiempos de pandemia ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte soledad pobreza y desesperanza madre de Dios y madre de la iglesia queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría acompáñanos en nuestro camino para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios amén que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu ¿cómo se llama tu papá? Manuel el papá de Manuel que nos hemos felicitado el papá de Manuel sí después se nos pone celoso y a usted padre también porque usted es un padre espiritual para cada uno de nosotros muchas felicidades también para usted gracias y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén nos vemos el próximo lunes en este nuestro programa mi camino de fe pasito a pasito buen fin de semana buenas tardes y buen fin de semana con un paso de fe al Cristo verá 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 todos cuatro Caminar sobre el fuego